Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo. El 28 del 11 del 94, nacional con legendario que vivió buenos tratos, psiquiátrico con medicación y ahora está mejorando, jurándose los llantos con un polen que da infarto. Soy, en la ciudad sin ley, yo vivo en Barcelona y me conocen como el rey. Ya estuve de solé, de solé, de solé, manchita yo te amo aunque me dejas te solo. Me capriche de ti y ahora ya no sé qué hacer, te veo en todas partes y no te puedo tener. Olvídame, olvídate y olvídame. Es muy fácil decirlo, pero pocos lo saben hacer. Y hay time, yo te amo y hay time. Y no me importa el dolor que le causaste a mi ser. Y hay time, yo te amo y hay time. Yo volveré a sufrir por volver a verte bien. Sé que a veces lastimé, pero no olvidaré el recuerdo de nuestra puta vivencia. Mami, yo un deseo tu piel. Ya le dije a tu novio que por mí te trate bien y que no sea tan imbécil como yo de perderte. Yo siempre voy a amarte, yo siempre te quiero. Y estando en cualquier parte, yo siempre te espero. Yo siempre te añoro, yo siempre te anhelo. Y por ti lo doy todo, es que por ti yo muero. He conocido muchas y ninguna es como tú. Y harás que me arrepiento del mal que yo te cause. Te veo con otro y ya me siento dentro del ataúd. Y si algún día te olvido, yo te pido, mátame. Te necesito, me siento un farsante. No quiero ser cantante si no le canto a vos. Soy un niño diamante, estoy muriendo de amor. Te lleno a ti de gloria, siempre le pido adiós. El 28 del 11 del 94. Nació un alcoh en legendario que vivió buenos tratos. Psiquiátrico, medicación y ahora está mejorando. Curándose los llantos con un polen que da infartos. Te amo, te amo, te amo y te amo. Lo siento, pero a ti yo nunca te voy a olvidar. Han pasado ya unos años desde que tú no estás. Pero verte esa carita me hace recuperarme. Y si algún día quieres volver, la puerta abierta está. Yo no parles francés, pero te amo igual. A mí tampoco me gustan las tecnologías más. Pero lo tengo que aprender para poderte cantar. El idioma de los dioses, my bendito 14. Olvidarme de ti, me tendrían que matar. El idioma de los dioses, my bendito 14. Olvidarme de ti, me tendrían que matar. Yo buscando todo aquello, la chama de mis sueños. Tú fuiste mi loba, yo solo tu camello. Mi droga preferida no me costaba ni un euro. Y ahora me veo solo yo con la soga en el cuello. Secándome las lágrimas pensando en ti. Acordándome que tonto fui, que te dejé ir. Estoy sangrando el dolor, solo no te voy a mentir. Porque tú eres lo mejor que me ha pasado a mí. En ese sexto no acuerdo, si no te tengo muero yo. Devuélveme el corazón y sécame los párpados. Aún siento ese palpito y ya solo me queda mi voz. Dentro del psiquiátrico, fumándome la ilusión. Sé que tienes la razón y cuando escuches esto por YouTube. Dime que no y te escribiré otro temón. La primera puta tú y el primer puto soy yo. Nos parecemos tanto que al final busqué otra opción. Y no, 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 no. Aunque tú fuiste mala, mami, fuiste la mejor. Y no, 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 no. Aunque tú fuiste mala, mami, fuiste la mejor. ¡Suscríbete al canal!